Caso Uribe. El burdo montaje contra Álvaro Hernán Prada. Cuando la justicia se politicia, se acaba el Estado de Derecho. Columnia de Sofi Casas. El caso del expresidente Álvaro Uribe es bastante extenso y denso. En él encontramos varios sujetos, pero todos tienen detrás a alguien en común. El senador Iván Cepeda. Como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Preocupa mucho la politización de la justicia y más en este caso, que se armó con montajes para llevar a la cárcel al presidente que combatió al narcoterrorismo en nuestro país. Es un caso donde está envuelto el cartel de falsos testigos. ¿Venganza? Es claro que él es el representante y el magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE, Álvaro Hernán Prada es inocente de lo que se le acusa. Para nadie es un secreto que el que está detrás de este burdo montaje es el senador de extrema izquierda Iván Cepeda, quien lo armó en solo tres días, de acuerdo con la sinopsis del caso. Este tiene claro que Prada es inocente y no le importa presentar pruebas falsas con tal de acabar con Uribe. Para atender al burdo montaje contra Prada, se debe seguir una línea de tiempo que nos llevará a concluir lo del entramado que involucra a falsos testigos. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dos exfiscales y políticos de la extrema izquierda. Aquí, la línea de tiempo. El 16 de febrero de 2018, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, archiva la denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe en contra de Iván Cepeda por manipulación de testigos. En su lugar, ordena la compulsa de copias en contra del expresidente. El 20 de febrero de 2018, Mauricio Marroquín llama al entonces representante Prada y le solicita que le dé un espacio para atender a Rodrigo Vidal Perdomo, comerciante garzoneño, quien dice tener un amigo, Carlos Eduardo López Callejas, Caliche, que tiene una información muy importante para el expresidente Uribe. Prada, que se encuentra en campaña electoral, accede a atenderlo un momento. A su llegada al aeropuerto de Neiva, allí Vidal lleva consigo a Caliche. Es la primera vez que Prada ve a Caliche. Caliche manifiesta venir de parte del testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, quien desea contar la verdad sobre las declaraciones que realizó en contra del expresidente Uribe. Añadiendo que Monsalve quiere dar a conocer sobre un supuesto ofrecimiento de libertad, dinero y asilo que el senador Cepeda le ofreció a cambio de hacer. Prada, que no conocía quién era Monsalve y por insistencia a Caliche, para comprobar si existía esa persona llamada Monsalve, llama al expresidente Uribe y éste le dice. Sí, ese señor existe y ojalá diga la verdad. Prada le proporciona su número de teléfono a Caliche, debido a que éste le manifestó que, el día siguiente, estaría en la cárcel en la picota de Bogotá, donde Monsalve en un vídeo contaría la verdad y se lo enviaría para entregárselo a los abogados del expresidente Uribe. No obstante, esa misma noche, Caliche le escribió a Álvaro Hernán Prada, que ya no viajaría a Bogotá. El 20 de febrero fue la última vez que Álvaro Hernán Prada toca este tema con el expresidente Uribe, hasta el mes de mayo de 2018, que sale en la columna del periodista Guillén. El 21 de febrero de 2018, curiosamente a primera hora de la mañana, Caliche le escribe al representante Prada, manifestando nuevamente que contactará al expresidente Uribe y le dijera que Monsalve quería contar la verdad, cosa que, al ser repetitivo, despierta extrañeza. El representante Prada decide no responder el mensaje. A las 2 de la tarde, Caliche le pregunta, ¿dónde está? Al representante Prada. Éste simplemente responde, Neiva, lo que hizo que perdiera aún más la credibilidad. Durante el resto del día, Caliche siguió escribiéndole mensajes cada vez más confusos, lo que hizo que perdiera credibilidad ante Prada, quien no le responde ninguno de ellos. Del conocimiento posterior de la investigación, se desprende que el mismo 21 de febrero, Caliche contacta supuestamente a Monsalve y le dice que, el representante Prada era el que lo había buscado en representación de Uribe, y que lo había contactado el día 21 de febrero, cuando en realidad Prada y Caliche se conocieron el 20 de febrero. El 22 de febrero de 2018, el abogado de Iván Cepeda interpone denuncias en contra de Álvaro Hernán Prada, tan solo 36 horas después del acercamiento con Caliche. En la denuncia manifiesta que el representante Álvaro Hernán Prada es el contacto entre Monsalve y Uribe, basándose en unos pantallazos de unos chats. Esta investigación en curso, el representante la desconoce hasta el día 24 de julio de 2018. En el centro de la ciudad de Neiva, Caliche abordó introspectivamente al representante Prada, quien decidió no atenderlo ni prestarle atención. Pero Caliche continuó enviándole mensajes por WhatsApp, situación que continuó hasta el 24 de febrero, cuando de forma cortante, el representante suspendió toda comunicación con él. El 23 de febrero de 2018, el magistrado José Luis Barceló ordenó interceptar la línea representante Prada Tunduaga, interceptación que se hizo efectiva ese mismo día. Dato importante, del 20 al 24 de febrero de 2018, fue el periodo de tiempo en el que el representante Álvaro Hernán Prada sostuvo conversaciones con Caliche. El 19 de abril de 2018, el investigador de la Fiscalía presentó informes sobre la interceptación, sosteniendo que la línea telefónica no estaba aportando información útil para la investigación y que, por consiguiente, recomendaba cancelar la interceptación. El 23 de abril de 2018, el magistrado José Luis Barceló, con base en el anterior informe, ordenó cancelar la interceptación al teléfono del representante Prada. En mayo de 2018, el pseudo periodista Gonzalo Guillén publicó una columna en la que, entre otras cosas, menciona que el representante Álvaro Hernán Prada había ido a la cárcel La Picota a presionar a Monsalve. Por esta razón, los abogados de Prada interponen denuncias de la Fiscalía para el que investiguen sobre los hechos. El 24 de mayo de 2018, se solicita por medio de derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia que informe sobre los procesos llevados en contra del representante Álvaro Hernán Prada. El 7 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia respondió al derecho de petición, señalando que existen tres procesos en contra del representante, pero no mencionó ninguno relacionado con estos hechos, aunque ya existía una denuncia interpuesta por los abogados de Cepeda desde el 22 de febrero de 2018. El 24 de julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia inicia investigación formal. En este momento, Álvaro Hernán Prada se entera de que está siendo investigado y de que la denuncia data del 22 de febrero de 2018. El 5 de julio de 2019, la Corte Suprema de Justicia cita a indagación del presidente Álvaro Uribe y al representante Álvaro Hernán Prada, negándole la posibilidad de declarar en versión libre, garantía a la que tienen derecho. El 6 de noviembre de 2019, Álvaro Hernán Prada asiste a la diligencia de indagatoria. El 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emite un comunicado respecto a una situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le impone medidas de aseguramiento preventiva y atención domiciliaria. En ese mismo comunicado se le imputa a Álvaro Hernán Prada el delito de soborno en calidad de cómplice. El 5 de agosto de 2020, Álvaro Hernán Prada se notificó del mencionado autor de 1.554 páginas, donde se abstienen de resolver la situación jurídica del representante y mencionan que, de manera presuntiva, tiene una responsabilidad penal en el grado de cómplice en el delito de soborno en actuación penal. Aquí hay un entramado bastante claro, en el que también están involucrados personajes oscuros como el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, de Yanira Gómez a quien se le conocieron sus vínculos con los narcoterroristas de las FARC, el colectivo Alvear Restrepo y, como no, hasta Juan Manuel Santos. Los testimonios entregados por los ex paramilitares alias Entuso Sierra, Ramiro Enado, Salvatore Mancuso, entre otros, coinciden todos y llevan al mismo punto. Fueron testimonios que la Corte Suprema de Justicia, manejada por el ex magistrado Barceló, enemigo de Uribe Vélez, el cual ha sido acusado por el Cristo Sierra de ofrecerle también beneficios a cambio de declaraciones en contra de Uribe, declaraciones que nunca fueron tomadas en cuenta. Y esta corte declara que Cepeda es inocente, que nada tiene que ver con el cartel de falsos testigos y terminan volteando el caso, difamando y acusando a Uribe de falsos testimonios. La Corte Suprema de Justicia se negó siempre a escuchar estos testimonios. Siempre me he preguntado por qué el ex magistrado Barceló hizo ofrecimientos a Altuso Sierra, de acuerdo con su declaración, a cambio de que presentara falsos testimonios en contra de Álvaro Uribe. Por otra parte, hay hechos muy graves en este caso que pasan desapercibidos, como la esposa del testigo estrella, Monsalve, de Yanira Gómez, de acuerdo con investigaciones de inteligencia del país. De Yanira resultó ser milicianas de los narcoterroristas PARC. Como si esto fuera poco, el país también conoció por boca al propio abogado de De Yanira que quienes le ayudaron a salir del país fueron el gobierno Santos. José Miguel Vivanco. El ex magistrado investigador de Álvaro Uribe y el dueño de anteriores irregularidades, José Luis Barceló. ¿Dónde está De Yanira? IAPA. Álvaro Hernán Prada es uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que lleva la investigación en contra de la campaña de Gustavo Pérez. El 8 de mayo de 2024, día en que el CNE decide abrir la investigación y formular cargos contrapetos por entrada de presuntos dineros ilícitos a su campaña que no fueron reportados al CNE y violación de topes, el senador Iván Cepeda, a la 1.08 de la tarde, a través de su cuenta X, empezó a ambientar que la Corte Suprema de Justicia citaría a la primera audiencia al entonces representante Prada, en el juicio que hay en su conto. A las 3.43 pm del mismo día, el senador Cepeda vuelve a trinar, pero ya anunciando que la Corte Suprema de Justicia llamará a la primera audiencia a Prada, como si fuera el vocero de la Corte. La Corte Suprema de Justicia en el chat que comparte con la presa confirma lo de la citación de Prada a las 4.24 de la tarde, del 8 de mayo, o sea, 41 minutos después de que lo anunciara Cepeda en su cuenta X. El primer medio en anunciarlo fue El Espectador y luego El Tiempo, cuando ya la Corte se nos había confirmado. El senador Cepeda procede a borrar el trino de las 3.43 pm y lo vuelve a poner en su cuenta de X a las 4.27, cuando ya la Corte se lo había confirmado a los medios de comunicación. ¿Le filtra a la Corte Suprema el senador Cepeda todo lo referente al caso Uribe? Esto podría ser la confirmación de que sí lo hace. Después de mi denuncia en X sobre las filtraciones de la Corte, el senador Cepeda le argumentó en revista Semana que, por ser considerado víctima de Uribe, la Corte lo notifica. ¿Podría ir usted, senador, mostrar la notificación que le envió ese día a la Corte? ¿Quieren recusar a Prada para que no haga parte del caso de investigación contra el entonces candidato Petro y su gerente de campaña, ya si no tener los votos suficientes para tumbar la pesquisa que hay en su contra? Ahora, Prada se ganó otro enemigo peligroso, Petro quien lo insultó por investigar las irregularidades, de las que hay pruebas suficientes y contundentes contra su campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!